Hola que tal mis amigos de su programa Luis Díaz en los Deportes. Nos encontramos en la ciudad de La Romana, donde se están celebrando los Juegos Escolares, la edición número 6. Síganme, vamos a recordar impresiones de que es lo que está pasando aquí en la pista de atletismo. Ahora estamos en lo que es alto o largo, la modalidad. Ahí viene el atleta de la zona azul, Sarga. Se está preparando la carrera de relevo de los 400, los 4x400 en la pista de Chevron. Miren el público como está, los atletas también. Chau, chau.